Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo desactivar Asistente Google del botón de encendido. Si mantenemos pulsado el botón de encendido, dentro de tres segundos, podemos ver que aparece. Y para quitarlo tenemos que entrar en Ajustes, vamos a pasar en Ajustes del sistema y ahora seleccionamos esta opción, activar Asistente Google con el botón de encendido, lo pulsamos para desactivarlo. Y ahora cuando mantenemos pulsado el botón de encendido, no aparece. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos al canal. ¡Hasta luego!